La antigua yo pensaba en ti, ahora en esa mitad no lo hago más. Tú fuiste para mí una vez amor y ahora no llegas ni a dolor. Una vez fuiste, fuiste y nadie. Supliste como a todas, pero no hiciste bien. Y a veces, a las dos y a las dos, a las dos, a las dos, a las dos. Y a las dos, a las dos, a las dos, a las dos. Y a las dos, a las dos, a las dos, a las dos. Y a las dos, a las dos, a las dos. Que ese mal que no quisiera ser yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aún